Me levanto una y otra vez Necesitando más de tu calor Con ansias de tocar tu piel Y de tus labios traño a tu sabor Por más que intentes no quiero dejar ir Memorias que me tienen abarcado Me hace falta tu sonrisa Tu olor en la brisa y que estés a mi lado Fuiste tú Que con tan solo una mirada me enamoró Fuiste tú Que me salvó del desierto y su calor Ya mi vida tú viniste A quitarme la sequía que tanto me prevenía vivir Ya mi mente se depite Y me deja claro que somos iguales a las lluvias de abril Ah, ay, es que tú me haces falta Ah, ay, es que tú me haces falta Imagina que será felicidad Cuando el sol llega y amanece Quiero hacerte lo que vivió Rosy Jack Dibujar tu huertes en la dignidad Travesuras capturadas en un flash Que torturan las neuronas por amar Fuiste tú Que con tan solo una mirada me enamoró Fuiste tú Que me salvara el desierto y su calor Ya mi vida tú viniste A quitarme la sequía que tanto me prevenía vivir Ya mi mente se desviste Y me deja claro que somos iguales a las lluvias de abril Uuuuh Ay es que tú me haces falta Uuuuh Sin ti me pierdo en la nada ayer El reloj me miente todo al mismo tiempo Cuando estoy contigo que cuando estoy sin ti Dime cómo sería esta canción sin versos Una poesía sin poder de escribir Soy un astronauta perdido en tus lunares Buscando el universo de tus signos vitales Yo te quiero ahora igual que te quiero Y luego gasté todo en la fuente pa'l mismo deseo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A ti te deseo Oh-oh-oh-oh-oh-oh A ti te deseo Yeah Señor Roble Dime en donde viene, girl Jurel Da Vinci, boy, en tu aligueros Jurel Da Vinci